¡Adiós, güey, chido! ¡Sóme la vida! Es que me cante siempre en la vida Le va a llevarse a morar en el mar Uno le dice que no me sé Y el país nos da quien le ha llevado El día que siempre se revienta Y comienza con un ser de años Y quiero que no hagas gracias A Dios que me hagas el brazo Que me dio una bonita familia Y se lo que me ha llevado Y se lo que me ha llevado El día que no tengo dueña Todas tienen que ir a la pasada El día que me ha llevado Y el día que me ha llevado Y el día que me ha llevado Y el día que se siente muy bonito Por el día que me ha llevado Gracias a quien así pobrecito Mi vida más amor ha tomado Amén Conmigo